Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola ¿Se escucha bien o ya no? Niñas. ¿Se escucha bien o ya no? Se escucha bien. Ok. Bueno, yo creo que ese depende del dispositivo de cada quien, chicas. Porque a Carlos, por ejemplo, se le oye perfecto el video. ¿Sale? Bueno, seguimos. Oigan. ¿Sale? Bueno, seguimos. Sí, en algunos dispositivos se ve más fuerte que otro, pero ese ya no es cosa mía. Bueno, todo bien, perdón. Bueno, les voy a dejar de todo más el videíto de esa clase, chicas. Bueno, de cómo pintamos la corona. Bueno, sí, somos más las que decimos que se oye bien. Ni hablar, chicas. Se me desconectó. Se oye en eco. Teresa Ortiz, buenas noches. Se oye bien, solo eco. Sí, se ve bien y se escucha bien. Saludos, saludos a todas, chicas. Saludos a todas, a todas. Y por lo tanto, chicas, pues bienvenidas. Bienvenidas a todas a esta clase, chicas. Y pues, bueno, espero que poco a poco, chicas, ya con este teléfono, nos acostumbremos y vayamos mejorando la clase todos los días. A ver cómo nos va yendo, ¿sale? Y bueno, vámonos, chicas. Frozen. Anna, Elsa, color carne. ¿Listo? Y vamos a traer, chicas, el color blanco para la de, este, hola, chicas, pintarla, termoformarla toda de color blanco. ¿Sale? ¿Cómo están, Liliana Vega? Bien. Chicas, no sé cuál era ella escuchándose para chequear el audio. Gracias, Narvik. Compartida otra vez si se escucha bien. Si se escucha bien. Si se oye bien. Si se escucha bien. Yo la escucho muy bien. Si se escucha bien. Bueno, chicas. De todas maneras, vamos a checar poco a poco qué es lo que pasa, ¿sale? Ahí está para hola. Ahí está para Anna. Ahí está para Elsa. Y dijimos que también Elsa, chicas, la vamos a hacer. Y pues yo aquí tengo este amarillo, chicas. Bien difícil de conseguir, ¿eh? Pero este me lo mandaron en un material, chicas. Entonces, vamos a aprovecharlo y con este vamos a hacer a Elsa el día de hoy, ¿sale? Para que también luzca en esa corona. Y para Anna, chicas, un color chocolate estaría muy bien. Para lo que es su cabello, chicas. Entonces, un color chocolate o color canelita le va a ir perfecto al cabello de Anna. Compartido, chicas. Gracias. Llegando y compartiendo. Llegando y compartiendo. Para hacer más. Las que estemos viendo. Para hacer más. Las que estemos viendo. Ahí está, chicas. Chicas, vámonos a cortar las tiras con las que vamos a estar tapando imperfecciones. Y... No, Carmita, mejor mándamelo a mí. No es cierto, chicas. Pero mírala. Mírala qué pudiente la muchacha. Me compraré el mismo otro celular. Bueno. Ahí está, chicas. Vámonos, vámonos, vámonos. Carne para Elsa, chicas. Frasquito termoformador en donde estás. Y... Sílicón. Toda la orillita. Todo alrededor a la mitad. Llego tarde, ¿no, man? Acabamos de empezar. Unic pop. Buenas noches. Ahí está. Para Elsa, chicas. Ahora vámonos a traer la cara y el color carne para Anna. Salí, ¿vale? Ahí está. Listo. Dice por aquí. Aquí otra vez. Compartidísimo. Muchas gracias, Gloria, por todos esos corazones. ¿Qué va a ser hoy? Una corona de Frozen, chicas. Gloria. Gracias, gracias. Mi, se ve bastante bien. Apenas me volvió a salir la clase. Gracias, chiquitilla. Bienvenida. Ahí está. Calor. Y vamos a termoformar a Olaf, chicas, que ya le hicimos sus primeros cortes a esta carita. ¿Sale? Listos. Fuera. Salí, vale. Vamos a esperar a que se sequen bien, chicas. Hola, Nick Pop. Buenas tardes. Buenas noches, Damaris. Andaba en otro video. Sí, chicas, porque ya se me cortó tres veces. Bueno, vámonos a cortar los excesos. Voy a tratarme de ir lo más rápido posible, chicas. Si es posible, no les voy a contestar. Nada más para que sepan desde ahorita. Para irme de volón. Si no, ese tiempo perdido, ¿cómo lo recupero? Así que ahorita me voy a dedicar a termoformar las tres caras. Después vamos a cortar los cuerpos y los vamos a termoformar también todos parejitos. Ahí vamos. Sale. Vámonos. Ahora las partes de atrás, chicas. Blanco para Olaf, amarillo para Ana, para Elsa y café para Ana. ¿Ok? Todo para acá. Dijimos que el blanco era para Olaf. Hoy no será el muñeco de nieve, no, chicas, porque este es el proyecto utilitario. Este acaba hoy. Este es el proyecto donde viene la galleta panadera, donde viene el papel, el santa del papel de baño, donde viene el duende del trapo, chicas. Este es proyecto utilitario. Lo que pasa es que ya no lo cambié. Ya no lo cambié, Gabriel. Ya lo voy a cambiar. ¿Vale? Vámonos con Ana. No es cierto. Con Elsa. Está bien caliente, chicas. Vámonos con Elsa. Mira, miren, un amarillo muy clarito, muy difícil de encontrar. ¿Sale? Y ahora vámonos con el café, chocolate para Ana. Vamos a quitar de ahí la torre, chicas. Para que ahorita no la vean y vean qué proyectos son los que estamos haciendo. Lo que pasa es que esta mujer es un irresponsable y no lo quitó. O sea, yo. ¿Sale? Miren, ahí está. Vamos a dejar tantito que se sequen esas. Y vamos a poner por aquí, chicas, nuestros proyectos que estamos terminando. Por ahí, chicas, al fondo se ve la coneja. Sí se ve, ¿no? Bueno, pues por acá, chicas, tenemos a este amiguito que es nuestro, este, santa. ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde lo colocamos? Es que no creo que aguante aquí. Aguántenme. Vamos a traer esta, esta cajita, cajita de cositos. Y aquí vamos a poner este santa. Vamos a traernos nuestro duende del trapo. Que está por aquí. Y lo vamos a colgar. Ahí está. ¿Y qué más hicimos para este proyecto? Alguien recuérdenmelo, chicas, porque ya saben que esta señora está, no un poco, un mucho loca. Tenemos la galleta por aquí. Y tenemos también, chicas, nuestro servilletero navideño que está acá. Ahí está. Esos son, bueno, lo vamos a hacer para acá. Esos son los proyectos que llevamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y la coneja que está acá atrás, chicas, cinco, mírenla, ahí está. Y con las de hoy son los seis proyectos prometidos. ¿Sale? Entonces, esos proyectos que pues se tienen son seis por cien. Termina mañana, chicas, porque hoy la terminamos. Entonces, esos y la corona que estamos haciendo ahorita serían los seis proyectos utilitarios. ¿Sale? Si alguien quiere ver alguno, me dice. Y aquel que está acostado, ¿qué es? Es una conejita con las patitas hacia arriba y con las patitas se está cargando un trastecito para los chocolates, alguna botana. ¿Cómo se llama? Se llama proyectos navideños. Se llama navideños utilitarios dos mil veintitrés. Excelente, mis, ¿no? Gracias, chicas, a ustedes porque yo ando dando una clase y exhibiendo otra, ¿no? Ahí están las caras, chicas. Así que vamos ahora a ponerles alrededor con estas tiras que ya teníamos previamente cortadas. Dice, González, buenas noches. Con las, chicas, vamos a empezar por la parte más gordita de la cara, que esa va a ser la barbita. Y vamos a ir llevando por todo alrededor pegamento de esta manera y pasando esta tira blanca, pero estirándola. Estirándola, chicas. Miren, véanla cómo está. Y yo estiro y rodeo hasta llegar a donde empecé. ¿Sale? Mis, es conejito, renita, renita, chicas, pero siempre, siempre vivo así. Acuérdense, ¿alguien se sabe mi dirección? ¿Cuál es mi dirección, chicas? ¿Alguien sabe dónde vivo? Díganlo por aquí. Vive en... Sí, es una rena, chicas. Ahí está. Uno. Bueno, ahora para Elsa, chicas, vamos a poner de igual manera, pero la tira amarilla. ¿Sale? Ahí está. Y nos vamos rodeando. Por aquí. Por acá. Ahí está. ¿Ok? Cortamos y tenemos a Elsa. Y vamos a hacer lo mismo. La luna y Marte, exacto. Vivo en la luna, vivo en Marte, chicas. Y a la coneja le digo, a la rena le digo coneja. Y así, y así, chicas. Miren que mientras yo aquí en esta casa no le cambie el nombre a don Pedro. Híjolas, porque si no se me va a armar. Ahí está. Ya tenemos tres cabecitas, chicas. Vamos a decorar las calitas, las dejamos listas y nos vamos así mismo trabajando con el cuerpo para los tres, este, personajes. ¿Les parece bien que trabajemos así vida en su casa? Dice Mercy. Sí, chicas, pero mi casa anda ubicada en la luna, ¿eh? Ahí anda ubicada. Sí, todo pierdo, todo pierdo, chicas. Todo pierdo, a todo le cambio el nombre. Aquí la cosa es que ustedes me entienden. Y eso es lo bueno. Tengo, chicas, dos círculos de dos centímetros de diámetro y los vamos a poner en el calor de la planchita para que se vayan transformando. Esto es para las narices de ellas, chicas. Porque él va a ir con una naricita de triángulo, ¿sale? Entonces, en lo que estas se hacen, chicas, vamos a ponerle por acá. A Pinterest, chicas, vamos a buscar la pestaña de Pinterest. Les digo para que ustedes se lo hagan igual. Y le pongan. Ahí voy a quitar una nariz, chicas. Esta ya se armó. Le pongan Frozen. A ver, en el buscador. Frozen Fieltro. Frozen. Frozen. Frozen Fieltro. Ahí vamos. Por aquí. Listo, chicas. Y ya casi está la otra nariz. Vamos a traernos la que ya se hizo. ¿Dónde voló? ¿A dónde volaste nariz? Ya la vi. Aquí está una nariz. Y por acá, chicas, nos traemos la segunda naricita. ¿Listo? Vamos a traernos nuestras muñequitas, chicas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Nariz. Y vamos a tratar de centrarla muy bien por el espacio. Ahí está una. Y lo mismo vamos a hacer con esta, ¿sale? Chicas, recuerden que quien pague durante la clase va a tener dos moldes gratis. Si a ti lo que te interesa es el aula de la torre navideña, también la puedes pagar en esta clase. Y también vas a recibir tus dos moldes gratis. Siempre y cuando sea una promoción que está activa, ¿sale? Y aquí está la de Frozen, chicas. Y para Frozen vamos a traernos una naricita de color naranja. Buenas noches, Lupis. Lupis Flores, dice por aquí. Así. ¿Sale? Así que vamos a centrar por aquí, chicas, la naricita de nuestro Olaf. ¿Qué les parece? Ok. Por aquí. De este modo. Y vamos, chicas, a hacerle a los tres sus ojos. ¿Dónde estás, corazón? Aquí estás. Aquí está la plantilla, chicas. Yo me voy a estar trayendo el plumón negro, ¿sale? Para que podamos armar estas, este, estos ojitos, chicas. Ahí está. Y vamos a usar este circulito, chicas, que yo les dejo previamente marcado a todas en sus moldes, chicas. Aquí en mi plantilla, al menos, me marca que es un, un círculo número 14 en la plantilla. Pero no sé en tu plantilla cómo te marque. ¿Ok? Ahí está. Tenemos dos ojitos para Olaf. ¿Sale? Vámonos. Dos ojitos le vamos a hacer a Elsa. ¿Listo? Ay, es más grande. Va más grande, chicas. Dice, los genios son distraídos. Ay, muchas gracias, honor que me haces luz porque yo ya me desespero yo sola. Ahora, ¿quién de ustedes, chicas, les ha pasado que son personas adultas? No adultas mayores, precisamente. Porque yo, pues, soy una persona adulta, pero todavía no llego a lo que se dice adulto mayor. Que, que están en un problema, este, de este tipo de tecnología. Yo, yo, eso es otro problema que tengo, ¿eh? Lo de, lo de ser distraída. Pero que están con problemas de, de que no le entienden algo en la computadora o en su teléfono. Y tienen que acudir a sus hijos así con, con a fuerzas, chicas. Que dicen, híjole, le voy a preguntar nada más porque no lo sé hacer. Pero ya sé que me va a contestar mal. ¿Alguien de ustedes le pasa? Profe, le piden el banco. El banco es Bancomer, chicas. Mi banco es Bancomer y mi cuenta, chicas, está a mi nombre, Cintia María Guzmán. Ahorita me regreso a los comentarios. Yo, dice, ay, Dios santo, Narvik. Pati Muñoz está igual que yo, ¿verdad? Dice, los genes son distraídos. Muy buenas noches, maestra. Agua, agua, ahí voy. Buenas noches, profe, maestra. Yo quiero comprar esos proyectos. ¿Dónde le deposito? Tengo para qué depósito de Oxxo, chiquitilla o para transferencia a Bancomer. ¿Qué te queda mejor? Buenas noches, Vicky. ¿Cómo estás? Hola, Ana Luisa. Buenas noches. Muchas gracias. La nariz, agua, agua. Sí, todo pierdo. Vivo en su casa, en Marte, Marte, en la luna. Maestra, ¿dónde se deposita? Liliana, tengo Oxxo y Bancomer. ¿Qué te queda mejor? Porque la de Bancomer sí me la sé, Liliana. Dime cuando estés lista y te dicto la cuenta. Con esta misma, este plumón, chicas, voy a sacar para cada una de estas chiquitillas, tres pestañitas, chicas. Si ustedes lo quieren hacer con pincel y pintura acrílica, está bien. Yo creo que aquí no sería muy necesario por el tipo de ojo que es. Yo, dice, ¿verdad, chicas? Es que es así como de, híjole, no le entiendo y le voy a tener que volver a decir. Pues así está ahorita Don Pedro con Carlos con lo de... Preguntándole por qué no pude hacer esto, por qué no pude hacer el otro. Con este mismo, él no lleva pestañas, chicas, pero él lleva una ceja bastante pronunciada, o sea, hace así, gordita, chicas. Gordita la ceja para doblar. Ahí está. Y le vamos, chicas, a hacer a este muñecón principalmente, ahorita le hacemos serias chapitas. Bueno, todos les vamos a hacer chapitas, chicas, pero vamos a tomar una pluma. No se compliquen, chicas, porque la pluma no se les va a correr, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicas. Vamos a hacer una boquita para olar, pero la vamos a hacer así de ladito para que se vea coquetón. Con su mueca por aquí, chicas, y vamos a hacer por acá unos dientitos así, para que se vea así de coquetón este muchacho. Y ahorita que le pongamos punto en sus ojos se va a ver todavía más coquetón. ¿Les parece? Vamos a traernos el rubor. Me regreso con sus comentarios y hacemos boquitas para ellas. Yo le digo, te enseñé a caminar y sin regañas. Es correcto. Entonces no soy la única. Ay, Dios santo. Bendito Dios. Bendito Dios, chicas, porque luego me siento tan tonta así de, ay, no le entiendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues les digo que así está ahorita Don Peter, porque se cambió de aplicación, chicas, porque la otra casi no le mandaba viaje, se cambió de aplicación. Y este, y hoy se fue todo el día. Todo, 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 todo el día, chicas. Y sacó bien poquito, sacó 180, pero está, está mal pagado. Pero dice que, bueno, lo que le costó trabajo se lo está explicando a Carlos para que él le explique. Pero sí se me hace que fueron muchas horas, chicas. Se fue desde las nueve de la mañana, llegó casi a las ocho de la noche. Y pues obviamente sacó 180, chicas, de aparte, echarle gasolina a la moto, echarle. Entonces, pues sí, necesitamos ver. Me encantaría que me diera opinión, cree que lo pueda ver, ¿de qué, Damaris? Yo también, mis, por eso no sé manejar la tecnología. Yo lo digo, te enseñé a caminar, dice Damaris. Mis, por situaciones no muy buenas, no pude comprar sus moldes para ser un DJ, pero me inspiré en los suyos y lo hice a ojo y dándole un toque propio. Carmita, no lo entiendo porque casi no le escucho. Ay, mi Carmita, en esta ocasión, Carmita, no te puedo ayudar. Imagínese si grito. Un poquito de chapetitos para hola. Mañana vemos cómo hacemos para mejorar esto. ¿Qué de plano así no me escuchan, chicas? ¿De plano, de plano? Pónganse los audífonos. Claro que sí, mándame tu foto y en cuanto pueda yo lo veo. Lupis Flores, por dos. No puedo hacer nada, chicas. No puedo hacer nada, no puedo gritar. Sí se escucha. Es que ese es el problema y lo raro. Muchas me escuchan bien, muchas no me escuchan. Yo puse en mi teléfono y sí se oye bajo, pero no como para no escuchar. Y Carlos puso su teléfono y sí me escucha, chicas. Número de cuenta, 4152, 3133, 4514, 2569. Te voy a repetir, corazón. Son 4152, 3135, 4514, 2569. Es un rollo, chicas. Es un rollo porque, pues, estoy grabando con un teléfono nuevo salido de la caja, chicas. Y no me escuchan. Ahí están las cejas de las dos, chicas. Y les vamos a hacer las clásicas bocas que hemos hecho hasta el momento. ¿Ok? Ahí está para Ana. Y aquí está para él. Vamos a hacer sus puntos de luz a todos en lo que voy logrando el cabello. ¿Sale? Por aquí. Puntito. Puntito. Y Ana ya tiene ojos. Puntito. Puntito. Y Elsa ya tiene ojos. Y puntito. Y puntito. Y Olaf también ya tiene ojos, chicas. Entonces, hasta ahí los dejamos y vámonos con los cabellitos de cada uno. Disculpe, profe. Ya le moví a Michelle y ya la escucho. ¡Ah! ¿Qué le moviste, corazón? ¿Qué le moviste a Michelle? Por aquí, chicas, vamos a sacar la trenza. Pero por aquí vamos a sacar el cabello. ¿Ok? Buenas noches, corazón. Gracias, corazones. Gracias por el apoyo. Es que ven como no siempre puede ser perfecta la clase. Aquí vamos a cortar, chicas, seis cabellos en forma de hoja. Ahí están. Se los voy a dejar marcaditos, ¿sale? Vámonos con Elsa, chicas. Vamos a tomar por aquí pegamento. Y vamos a poner poquito por aquí. Y vamos a tomar este que es la pieza más grande. Aquí la vamos a poner en medio. En medio de esta manera, chicas. Y vamos por acá. La mandamos hacia atrás, de este modo. Ahora por aquí vamos a meter este. Esta piececita de esta manera, miren. Y le vamos a poner pegamento en la puntita, para que cuando la bajemos quede así. Ahora vamos a tomar las otras piezas. Una por aquí. Otra por acá. Y la otra por allá. Por acá. Así, miren. Ahora vamos a poner pegamento por aquí. Y vamos a ir bajando, chicas. Una para acá. Otra para acá. Y otra para acá. De este modo. De este modo. Y ahora. Por aquí. También vamos a pegar. Una. Dos. Ahí está. Y tres. Son tres de un lado, tres del otro. Y la más grande, en medio. ¿Sale? Así se ve. Pegamento, chicas. Y bajamos primero. Una. Dos. Y tres. Aquí le voy a pegar un poquito mejor esta. Así. ¿Cómo la ven? Claro que sí, Delia. Y con esta vamos a hacer la trenza. Vamos a sacar de aquí seis tiras. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis tiras. Pegamento. Una. Dos. Tres doblezas. Se ve muy bonita. Gracias. Y tomamos de dos en dos. Y trenzamos. Ahí está. Una. Otra para acá. Me la voy a poner aquí. Así. Y vamos con uno solo de estos, chicas. Vamos a enrollar aquí abajo. Ponemos pegamento. Y cerramos nuestra trenza. Estoy frustrada. Muy hermosa, dice. Y cortamos por aquí, chicas, para que el flequito de abajo quede chiquitín. Y la vamos a pegar por aquí, miren. ¿Sale? Entonces, vamos a colocar pegamento aquí. La trencita. Y la vamos a hacer que se vea de lado. Así más o menos. ¿Ok? Tenemos a Elsa. Ahora, chicas, la reservamos por aquí. Y nos vamos con Ana, chicas. Sale para Ana. Vamos a hacer dos flecos, chicas. Uno chico y uno grande. Este sería el grande. Y este sería el pequeño. Y a los dos, chicas, les vamos a hacer estos cortes de esta manera. Uno y dos. Y a este también, chicas. Todos se los voy a dejar marcado. Uno y dos. Y los voy a llevar al calor de la plancha así. Primero el más grande. Que lo voy a colocar para acá. De aquí para acá. Sale. Así. Ahí está. Y el otro, chicas. Lo voy a llevar al calor así. Y lo voy a pegar acá. Veintidós, veintiséis, seis, tres, cuatro, nueve, seis, cuatro. Ese es mi número. Gracias, chicas. Gracias, Patty. Y lo colocamos por acá. Para que nuestra Ana se vea de frente así. Ahí está. Y vamos a hacer dos trenzas, chicas. Dos trenzas para Ana. Así que vamos a sacar con ella, chicas, doce tiras. No les estoy contestando, chicas, eh. De hecho, no les estoy leyendo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno, yo la nariz de Olav, Laura, la hice así porque yo estoy sacando un proyecto de Pinterest. Pero si tú la quieres hacer como un conito, ya saben ustedes que son libres de hacerlo, chiquitilla, eh. No pasa nada si tú de pronto nos compartes una foto con una nariz diferente, chicas. Todas las propuestas son buenas y es bueno ver también los resultados. Así que compártanos, chicas. Mañana me voy a poner a aceptar todas las solicitudes, chicas. No he podido. Cuatro. Cuatro. Cinco. Para ella cinco, chicas. Cinco nada más. Una trenza con seis. Una trenza con cinco, chicas. Y nos vamos a traer un foamy color. Color, 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 hueso. Vamos a doblar, chicas. En uno y dos. Y aquí vamos a poner esta tira, chicas. Esta que cortamos, que sería nuestro sexto, nuestro sexto cabellito. Porque acuérdense que ella lleva una, un pedacito güero. La nariz de la, ok, chicas. Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer dos trenzas, chicas. Igual que lo hicimos con Elsa. ¿Sale? Ahí está. Dividimos en tres. En tres gajos. Dos con cada, cada gajito con dos pelitos. ¿Sale? Lúteres, estoy haciendo una corona de Frozen. Ayúdenme a contestarle, chicas. Miren, ahí va. Ahí va. Ayúdenme a llegar y compartir, chicas, para ser más las que estemos viendo. Llegando y compartiendo. Llegando y compartiendo. Para ser más. Las que estemos viendo. Para ser más. Las que estemos viendo. Ya. Ahora, gracias, San Juan. Si pagas en la clase, te llevarás dos moldes gratis, te llevarás dos moldes gratis. Ya tenemos los tres gajos, chicas. Y vamos a empezar a trenzar. Miren, como tiene el cabellito, este, ve, chicas, pasa por aquí. Ahí está. Cerramos nuestra trenza y cortamos el exceso, chicas. Y ya tenemos dos trencitas. Una un poquito bicolor y la otra no, pero ahí están. ¿Sale? Vamos a tomar y vamos a poner pegamento en esta, chicas. Unos dos o tres deditos de pegamento. Y traemos a Ana. La colocamos por aquí, miren. ¿Sale? Y vamos ahora del otro lado. Ahí están. Las trenzas de Ana. ¿Sale? Listo, van dos. Y para él, él no lleva trenza, pero lleva un tronquito en la cabeza. Vamos a traer este color cafecito oscuro, porque nuestro Olaf, lleva un tronco en la cabeza, una, una ramita, ¿no? Seca. Así que, vámonos con él. Ponemos un toquecito de pegamento aquí en la parte más delgadita. Y ahí está, chicas. Esta parte que es para la cabeza de la cabeza. Gracias, Rosalba. Bueno, ahora sí, chicas. Vámonos con los tres cuerpos. Y son tres cuerpos del número cinco, chicas. Y cada una de las, este, esferitas, chicas, las vamos a cortar en triangulito, casi como lo que hicimos con la cabeza de Olaf, chicas. Pero, a ellas sí le vamos a cortar abajo. A ellas no les cortamos. Miren, un, un corte en diagonal y hacemos otro encontrado, chicas. Y en tercer lugar, un corte plano en la parte de abajo para que nos quede así. ¿Ok? Que bello, dice, Pati, gracias. Y empezamos, chicas, con los cortes para ellas. Ahí están, dos. Son los mismos cortes, chicas, ¿eh? Por el tipo de esferas que estamos usando. Y estas esferas, chicas, si ustedes no las quieren poner en la corona, pues las pueden añadir a la colección de los proyectos de las coronas. ¿Sale? Ahí están. Vamos a termoformar uno, chicas, en color, este, blanco completamente. Otro en color azul claro y otro más en color negro. ¿Sale? Entonces, vámonos, chicas, termoformando por completo en los colores que les acabo de indicar. Para Ana, chicas, es color negro. ¿Sale? Para Frozen, bueno, Elsa, es color azul claro. Y para holar, quedamos en que íbamos a termoformar toda la pieza de blanco. ¿Sale? Dice, profe, ya el celular me cayó encima, descansa mi corazón. Descansa y mañana te avientas la repetición chiquitilla. ¿Sale? Ahí está. Para tapar los cortes, chicas. ¿Listo? Y vamos a sacar los pedazos para termoformar. Ahí está. Blanco, chicas, ¿para quién? Para Olaf. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está, chicas, por completo. Estiramos y cubrimos. Así. Descansa. Negro para Ana. Por aquí, por acá, por acá y por acá. Estiro, chicas, y cubro. Y azul para Elsa. Estiro. Y cubro, chicas, ayudenme a compartir. Es tardecito, pero, pues, podemos, este, hacer un poquito más. Si queremos, claro. Voy a servir agua mineral, chicas. Sí que sí. Y cortamos los excesos. Regresamos, chicas. Yo se me quedo hasta el final, pues, estoy alistando el almuerzo para mis hijos que se van temprano a trabajar. Muy bien, mi Glorice. Y muchas gracias. Ahí está uno. Por aquí está el segundo cuerpecito, chicas, que es el de Ana en color negro. Ahí está. Ahí está. Y el de Elsa. Proyecto utilitario, chicas. Proyecto utilitario, chicas. Seis moldes por cien pesos hasta el día de mañana. ¿Sale? Mañana nos vemos con el proyecto que estamos haciendo de la torre navideña, chicas, para darle paso. Ahí está. Ahí está. Estiro y cubro. ¿Quién sigue por aquí, chicas? Y cuéntenme qué están haciendo en lo que están viendo esta señora. Por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Saludos, Lupita García. ¿Cómo estás? ¿De las clases por la mañana? Yo creo que a mediodía. Yo creo que a mediodía, chicas. Atenta viéndola. Y digo creo porque tengo que ir mañana a este, al centro. Tengo que ir a fuerzas, chicas. Ahí está. Yo en la cama aquí son las 6.39 de la mañana. ¡Wow! Patti Muñoz, ok, perfecto. No, y yo creo que no como a mediodía. Yo creo que sería como, híjole, chicas. No, yo les aviso. No lo sé. Nilda, yo tiré en un sillón como rana viendo tu clase. ¿Por qué como rana, Nilda? ¿Cómo como rana? Me pidieron un santa y la señora Klaus Cortineros de Fielto. ¡Qué rico! Carmita dice, Carmita dice, me quedo hasta donde pueda porque la escucho bajo. Me arrulla su voz y estoy cabeceando. Muy bien. Hola, buenas noches. Voy a ver, chicas, si en el centro encuentro mañana un micrófono barato para que lo podamos salir mañana mismo. Pero no les prometo nada. Yo les aviso, chicas, tanto en el grupo como por aquí a qué hora sería la clase. Qué hermoso está su proyecto. Gracias, Pati. Yo acostaba atenta en mi sala y con mis audífonos. Gracias, Pati. Gracias a todas las que están aquí y a las que se tengan que ir a descansar, chicas. Con toda confianza, la clase se queda. Hola, ya llegué. Ya le da rollo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Dele, yo ya estoy acostada, descansando. Estuve haciendo unas coronas de espantapájolos que yo estaba anteriormente. Gracias. Hola, Pili. Atendiendo, haciendo mis catrinas y catrinas. Mis catrinas y catrinas. Buenas noches. Ok. ¿Cuántas te pidieron nuestra Pili? Cuéntanos. Sonifer dice, qué bonitas. Gracias. Ahí está. Vamos a poner sus respectivas tiras, chicas. Negra, azul y blanca. Para tapar imperfecciones. ¿Sale? Ya saben, empezamos por la parte plana. Bueno, por la parte de abajo. Y continuamos. Para tapar todas esas imperfecciones. No olviden estirar bien sus tiras, chicas. Para que se adelgace y no se vuelva un estorbo en lugar de que nos ayude. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Una. Yo aquí en mi cama con gripe y tos, me entiendo, ay no, qué horror. Yo ya me queda poco de tos, pero aún así, chicas. Hace rato, les digo que yo tomo jarabe de ajolote para la tos siempre. Pero la verdad es que me acabé que tenía, yo se los enseñé. Y no me había comprado otros, chicas. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, chicas, que todos se juntan en día. Pero hace ratito sí fui por uno. Cuando fui a Tensel, chicas, pasé por una farmacia naturista donde lo venden. Y lo compré, miren. Jarabe de ajolotes. Se llaman. Muchos dicen que sabe horrible, pero para mí no sabe tanto. Al contrario, me gusta. Yo terminando un Michael Jackson, dice Mercy. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! Y luego la gente nos pide cosas raras, ¿no, chicas? ¿No les ha pasado? A mí ahorita, por ejemplo, me pidieron dos parejitas de dos, este. Pues sí, parejas de esposos que ya se fueron al cielo, chicas. Y a todos me los pidieron con alas. Dice por aquí. Dice. Me pidieron una muñeca en plano. Me dijeron que es para la tesis de la universidad de una contadora. Ahora lee. ¿Para la tos? Sí, Susan, yo tomo para la tos. Jarabe de ajolotes. Y como aquí a nadie le gusta, chicas, yo directo del bote me lo tomo. Eso me ayuda bastante, pero no había tenido para comprarme. Ahí está, chicas. Vamos a empezar por Olaf. Y Olaf, chicas, lleva también dos, este, patitas, patitas blancas. Pero ahorita vamos a ponerle su cuerpo, sus manos y lo reservamos. Vamos a traer, chicas, el palito correspondiente para empezar a armar a nuestro muñecón. Y ya saben, toman su palito, lo clavan por aquí. Cortamos el exceso donde están mis pinzas. Por aquí están, por aquí están, chicas. Por aquí. Pinzas. Mis abes, pero, María, con cuatro integrantes. Qué bueno, chiquitilla. ¿De cuántos centímetros y en cuánto lo diste? Lupita García. Ahí está. Hoyito, silicón, pegamento. Ahí está. Esperamos a que pegue así derechito, chicas. Y nos vamos a traer nuestra perforadora, chicas. Esta que perfora círculos de 1.5 de diámetro. Esta, chicas. Si tú tienes diamantado, puedes usarlo. Yo no tengo, pero vamos a estar utilizando el negro en color normal. ¿Sale? Hermosa, gracias. Ahí está. Uno, dos, yo creo que dos. Por el tamaño, miren. Y vamos a poner por aquí uno. Por aquí el otro. Y vamos a hacer sus manitas, chicas. Vamos a tomar el color carcé. Café. Café. Aquí está. Y vamos a hacer dos manitas muy similares a lo que hicimos con la carita, con la cabecita, chicas. Sale nada más que más larguito. Es este corte, chicas, que yo les voy a dejar marcado también en sus moldes. Para que no batallen, ¿eh? Para que no batallen, ¿eh? Esa es la idea. Es este nil. Vamos a hacer dos así. Dos, chicas. ¿Para qué? Para que Olafsito tenga sus manos. Ya hice mi depósito. Gracias, Liliana. En cuanto termine la clase, te los mando. Y te voy a pedir un favor, corazón. Si puedes anotarme ahí junto con tu pago los dos moldes que quieres gratis de una vez para que ahorita que te mande los moldes de estos que ya llevamos, te mande también esos moldes gratis que tienes por haber comprado en la clase. Ahí está, chicas, y vamos a poner por aquí toquecito de pegamento y a este vamos a hacer un cortecito así, miren, en diagonal, para que su manita quede así, hacia arriba, miren. Ahí se ve. Y lo mismo con este, chicas, un cortecito diagonal para que quede hacia arriba, como saludándonos. Como saludándonos. Apenas estoy realizando de 20 centímetros y en cuanto los puedo vender. Apenas, siempre recuerden, chicas, que hagan su cuenta de lo que se gastaron. Multipliquen por cuatro y ese es el precio a dar. Ahí está, chicas. Al último les vamos a poner los pisitos, pero ya tenemos por aquí a el primer integrante que es Olaf. Vámonos con Ana, chicas. Y para Ana le vamos a hacer una falda color azul. ¿Sale? Yo voy a traer, chicas, un azul metálico que tengo. Vamos a ver cómo se ve. Déjenme ver si tengo acá o usamos una hoja nueva. Bueno, miren, aquí tenemos. Aquí tenemos. Está bien feo, chicas. Eso es lo único malo con el metálico, ¿verdad? Que si no lo cuidamos, se raya y se hace viejo. Jarabe de ajolote, dicen. ¿Cómo se llama el jarabe? Sí, miren así. Jarabe de ajolotes. Suplemento alimenticio, marca registrada. Y yo les digo, chicas, que yo ni siquiera tomo una cuchara. Porque yo le tomo así. Porque aquí nadie se atreve a tomarlo de que no les gusta. A mí sí me gusta, chicas. A mí sí me gusta. Y bueno. Vámonos con la falda, chicas, para nuestra Ana. Ahora, ¿sale? Es una faldita nada más, pues prácticamente, este, simulada. Aguantenme. Miren, esta falda, pero le hice este, este piquito. ¿Por qué? Porque quiero que aquí se vea como si lo negro terminara en corset. ¿Sale? Entonces, si ustedes me permiten, chicas, déjenme marcar de una vez esta faldita. Que se las voy a marcar más grande y ustedes ya cortan al final el resto, chicas. La diferencia. ¿Sale? Vamos a hacer pluma. Y vamos a marcar por aquí la faldita de Ana. Ahí ya está bien marcada. ¿Sale? Y vamos a tomar el colpecito y vamos a poner. Dicen, su página de YouTube se llama Las Fofuchas de Sinti. Sí. Esa. Y la vas a identificar porque todos mis videos son con las portadas rosas con las que les mando los moldes. Vamos a poner aquí, chicas. Aquí. Y ahí queda casi al ras del colpecito, chicas. Vamos a poner por acá, chicas. Y ahora, chicas, a rodear con esta faldita. ¿Sale? Y lo que yo les decía es que a la hora de rodear, chicas, si aquí les sobra, chicas, cortenle ese pedacito nada más. Aquí. ¿Sale? Y lo pegan muy bien. Hasta ahí, chicas. Vamos ahora a traer una perforadora que yo tengo por acá de florecita. Si tú tienes florecita, estrellita, alguna cosa. Porque ella lleva detallitos en la falda abajo doraditos. Pero yo no tengo este... O sea, es una pieza muy chiquita, chicas. Entonces, yo se los voy a hacer esos detallitos con florecitas. Para que no pierda lo doradito. Ahí está. Lo primero que vamos a hacer aquí, chicas, ya tenemos varias florecitas amarillas. Y aquí sí, con silicón. Primeramente, chicas, vamos a hacer un ramillete aquí arriba. Y vamos a poner tres florecitas. Primero, una más alta. Así. Luego, otras dos así. Las de aquí, acierto, les vamos a hacer los tallos. Y aquí, chicas, para enfrente vamos a poner hasta abajo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Las de atrás no, porque van a ir hacia la corona. ¿Listo? Una, dos. Tres. Tres. Que te me queda pegada. Cuatro. Y, por último, chicas, cinco. Hasta ahorita va así nuestra elza, chicas. Vamos a traer, este, un poquito de pintura, ustedes en su caso. Verde, chicas, yo voy a traer aquí nada más con mi plumón. Déjenme ver cómo se ve sobre el verde. Sobre el negro no se ve. Vamos a ver si nos traemos otro que sí se vea. Y si no, pues a ver, ¿qué hacemos? Este se ve un poco más. Y aquí, chicas, nada más vamos a sacar un ramito, otro por acá y otro por acá para que quede así. Para que se simule, chicas. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda hasta este momento, chicas? ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Díganme. Buenas noches, maestro. Saludos. Dice Elisa. Hola. Chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí presentes. ¿Sale? Dice, les leo poquito, chicas. Dice, en su página de YouTube, sí. Buenas noches, vamos bien, sí, chiquillas. Muchas gracias. Ahora nos dice, ¿dónde puedo ver los moldes de obsequio para poder escoger? Que apenas le empecé a ver. Si tú me empezaste a ver y sabes que tengo canal de YouTube, mi canal de YouTube, chicas, se llama Las Fofuchas de Cinti. Ahí puedes entrar e ir directamente a mi canal, darle a la palabra videos. Y todos los videos que te desplaces sabrán que cada video es un molde. Y tiene, obviamente, este, pues moldes a la venta. De ahí puedes escoger. Vamos a traer, chicas, este verde menta. Este, miren. Y vamos a sacar dos manguitas. Porque sus manguitas son de este color. Es rara la Elsa porque tiene muchos colores en su vestimenta, chicas. Pero bueno, pues así están de locas ellas las flosen. Ahí está el moldecito, chicas, y vamos a enrollar el primer bracito y cerramos por aquí. ¿Saben? ¿Cómo vamos, chicas? ¿Qué es ajolote? Pues el ajolote es el animalito que es, antes de volverse rana, chicas, es un ajolotito que es como un pececito. Es un animal de agua. Creo que es de agua del río. Pero es lo que va a ser algún día una rana o sapo. Y primero se le llama ajolote. Vamos a hacer cortes diagonales, chicas. Uno. Dos. Vemos que estén del mismo tamaño. No lo está. Ahí está. Un poquitito más. Y se los pegamos al cuerpo de Ana. ¿Vale? ¿Cómo ven que vamos, chicas? Ahí está. Y por aquí el otro. Una vez que tengan las manos, chicas, vamos a cortar una tira delgada de fomidorado. Ahí quedó. Muy delgada, chicas. Y pequeña porque nada más es para la parte de adelante. ¿Sale? Miren. Ahí va. Y por aquí. Esta es la tira delgada que yo necesito. ¿Por qué? Porque va a ir aquí, miren. Va a ir aquí en la división entre la falda y el corset. Que acuérdense que el corset lo estamos armando desde el momento en que forramos nuestra esferita. ¿Sale? Ay, ya despegué el brazo. Mejor. Mejor porque estoy haciendo fuerza aquí. Y ahorita lo volvemos a pegar. Dicen por aquí. Dice. Bueno, entonces dice. Buenas noches, maestra. Qué bonitas flores. Hace su troquelada así. Y muy chiquitas, chicas. No, mis. Aún me tiene dada de alta. Con tanta falta. O a lo mejor ya me doy baja nada. Oh, chicas. Yo no doy de baja nadie. Al contrario, chicas. Todas son bienvenidas. Y sobre todo en el momento que lo puedan hacer. No, chicas. Yo conozco la vida. Yo ahorita ya no tengo niños, chicas. Una mamá con niños chiquitos, chicas. Yo ya fuera de mi casa, chicas. Yo también ya trabajé para una empresa. Así como muchas de ustedes, chicas, ya he hecho mucho. Entonces, por eso nadie se da de baja por aquí. Nadie, nadie, chiquitita. ¿Sale? Ahí está. Vamos por acá. Y así. Voy a traer el color morado, chicas. Con el que vamos a estar haciendo la capa. La capa para Ana, chicas. Yo veo que es un morado especial. Y yo le veo mucho el parecido al morado que viene en los neones, chicas. Se supone que este es un morado neón. Miren, dice, foamy liso neón. ¿Sale? Morado. Púrpuro. Entonces, yo veo que es muy parecido a este color. Y este es el que vamos a estar utilizando en este momento, chicas, para la capita de Ana. ¿Sale? Ahí está. Vamos a hacer esto, chicas. Esto. Está muy larga. Ahora sí. Me voy a echar la hoja para marcarla, chicas. Tum, 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 tum. Y vamos a colocarla, chicas. Vamos a poner pegamento del arco para abajo. Y ponemos por aquí. ¿Sale? Bien centradita. Y estas, chicas, las vamos a llevar. Las vamos a llevar hacia acá. Aquí le vamos a cortar un poquito estas puntas. Para que no tapen las flores. Buenas noches, mis. ¿Cómo está su sobrino? Mi sobrino, mi corazón, lo operan el jueves. Apenas lo operan el jueves, mi corazón. Agradezco mucho tu pregunta. Pero apenas se va a operar el jueves, chicas. El jueves, el miércoles, perdón. ¿Por qué digo una cosa y luego otra? El miércoles. Ahí está, chicas. Ojalá, primero Dios, que todo salga muy bien, chicas. Ahí está una y otra de los laditos, chicas, pegadita. ¿Sale? Por aquí, ahí, chicas. Vamos a traer la carita. Y ya saben, chicas, el palito. No olviden ponerle palito. Gracias, Cecilia. Ponerle palito para reforzar esa cabecita. ¿Sale? Y cortamos. ¿Y qué más? Hacemos hoyito en el cuello, chicas, donde se unen los dos colores del fome. Así será. Primero Dios, chicas. Yo quiero venir en la noche del miércoles y decirles que ya pasó todo y que estamos en recuperación. Ahí está. Y por acá, chicas, y casi, casi tenemos una Elsa. Díganme una Anna. ¿Qué les parece, chicas? Porque a mí se me hace que se ve bien hermosa. Le faltan los pies y las manos, chicas. Pero ahí vamos de ganas. Qué feo. Qué feo se ve el tiradero, ¿verdad, chicas? De por sí los proyectos son bastante alegóricos. Y luego exhibirlos con el tiradero. Nombre. Nombre, chamacas. ¿Y a dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Vamos a pararte aquí, mana. Aquí quédate. No te me vayas porque eres grosera. Yo sé que te faltan patitas, pero ahorita, ahorita te las ponemos. Y a ti también, manito. Manito, manito. ¿Cómo los ven? Está bellísima. Muchas gracias, chicas. Delia Rodríguez. Hola. Muchas gracias, Maribel. Hola. Lluvia de bendiciones igualmente para todas, chicas. No olviden llegar y compartir para ser más las que estemos viendo, chicas. Gracias por estar aquí. Bonita, dice. Así será. Vámonos con Elsa, chicas. Y para Elsa ya tenemos el cuerpo forradito de azul claro. Y le vamos a hacer una falda azul fuerte. ¿Sale? Bueno, no tan fuerte, chicas, pero sí más fuerte, más oscurita que este azul que hemos puesto por aquí. ¿Sale? No crean que, no crean que vamos a poner el azul más loco que tengamos. Nada de eso. Pero me gustaría mucho hacerla en diamantado o en este, o en metálico. Déjenme ver. Bueno, aquí no hay azul, azul de quichero. Vamos a hacernos un diamantado, chicas. Miren, miren qué hermosura de fútbol, chicas. Muy tornazol, muy brilloso y muy hermoso. Miren. Miren esto. Vamos. Y no tiene marca, chicas. No tiene marca este muñecón. Este fútbol, chicas. Miren, después del video ya me estoy diciendo. Sí, Rosalba. Descansa, corazón. Y es exactamente lo mismo, chicas. Lo mismo que hicimos con Ana. Vamos a hacer una falda. ¿Sale? Pero a ella, chicas. Pero a ella, chicas, la vamos a hacer lisita. Y vamos a colocar por aquí pegamento y la faldita. Miren, claro y oscuro. Y la llevamos envolviendo hacia atrás de la misma manera que lo hicimos con Ana. ¿Sale? Este fomis de Pascua, no, merci. No trae marca. Mira, te voy a enseñar. Te voy a enseñar la bolsita para que no crean que les miento. Miren. Dice fomis diamantado, turquesa. Pero no trae marca, corazón. ¿Sale? No la trae. Y cerramos por acá. Así. Cerramos. Cortamos el exceso por aquí. Y la falda hasta este momento nos queda así. Vamos a sacarle aquí, chicas, una tira delgadita. Don Peter. Ahí está. Y esta tira, chicas, la vamos a usar para hacer lo siguiente. Ay, de ahora sí. Aunque sea de... Ah, pues también. Aquí, miren, una línea de pegamento. Y llevamos esta para arriba, chicas. Así. ¿Ok? Y cortamos. Ahora vamos a poner una de acá. Y que vaya hacia arriba, chicas. Así. Esto es para hacer el adorno de arriba. El fomis de Pascua, no. Parece, ¿verdad? Porque Pascua tiene unos colores increíbles. Eso sí es cierto. Por acá. Y el último de los pedacitos. Así, chicas. Y a ella le vamos a poner un cinturoncito en color plata. Chiquito, chicas. No es necesario que dé toda la vuelta porque atrás va a llevar capa. Y no se ve. Entonces, no se maten. Vamos a poner a partir de aquí, chicas, de la línea de unión. Y pasamos por acá un poquito de pegamento. ¿Sale? Gracias, mi bienvenida. ¿Cómo estás? Ahí está. Mira, así. Y así es como nos va a quedar la parte de enfrente de Elsa. Y vamos a cortar, chicas. Fomis color azul. El azul con el que termoformamos el cuerpo, chicas, para las mangas. Por aquí. Ahí está. Y vamos a enrollar los bracitos, chicas. Dice por aquí. No, ya no dice nada. Ya no me están por aquí. Ya se durmieron. Ya las dormí. Vamos a acabar. Bueno, no, todavía no. Pegamento y cerramos una manita. Pegamento y cerramos la otra. Y por aquí. Diagonales, chicas. Diagonales. Pegamento. Aquí, mano, pero ahora acabo de entrar a mi sobrino chiquitilla, al hijo de mi hermana. De su mano. Ahí está. Y vamos a traer, chicas, la carita de Elsa. Vamos a hacer un hoyito. Dejamos caer silicón. Para ocupar este mismo pedacito del palito que nos queda. Cortamos. Clavamos. Ya tiene silicón por dentro, ¿eh? Mis andas en unas catrinas y mirándola. Muchas gracias, Ony. ¿Qué tal te están quedando esas hermosas? Y la carita. Aquí está. Traemos pistola de la nariz hacia abajo. Hacemos hoyito y dejamos caer silicón. Pero nunca olviden, chicas, que antes de pegarlas pongan pegamento instantáneo por fuera para reforzar. Ahí está. Miren, y le falta la capa, chicas, ¿eh? Todavía no acabamos con ella. Pasen la trenza de Elsa para acá. Porque ella sí va con su peinado, chicas. Con la trencita para acá. Fíjense que tiene que estar a las seis de la mañana el miércoles, chicas. Pero, pues, apenas a esa hora va a llegar al hospital. No sabemos a qué hora entre. Con un hojito atento y el otro dormido. Ay, Damaris, no te digo. Dice Leti. Ay, se los agradezco mucho, chiquitilla. Mucho, mucho. Este, sí, pues él va a llegar desde las seis al hospital. A ver qué sale, chicas. Y bueno, vamos a hacer la capa, chicas. La pueden hacer en color blanco. Yo, pues, sí la voy a hacer en color blanco porque ya tiene mucho azul. Entonces, la vamos a hacer en color blanco. Este, la pueden hacer plata, la pueden hacer azul más claro. Pero yo ya no tengo un azul más claro. Entonces, vamos a hacer la blanca. ¿Sale? Pero no diamantada, chiquitilla. Esta capa casi no se va a ver porque va para atrás. Así que, vámonos. Ahí está. Listo, por acá y por acá. Listo. Y aquí, chicas, simplemente lo mismo. Ponemos aquí, miren. La acomodamos de estas partecitas. Ahí está. Una por aquí. Y la otra, chicas. Híjole, ya pegamos la trenza. Vamos a quitarla. Para pasar primero la capa y ahorita pasamos la, este, la capita. La trenza. Ahí está. Miren, ahí está. Listo. Vamos a pegarle un poquito de pegamento por acá atrás. Para que se pegue al cuerpo. Ahí está. Y vamos a cortar manos, pies y las vamos a llevar a la corona. ¿Vale? Aquí está, chicas, para las manitas. Ya hice. Ya hice aquí, mira. Me voy a traer, chicas, foamy. Color capa. Para las manos. Acá. Son cuatro, chicas, porque la que tiene sus manos. Dos, tres, cuatro. Pegamos manitas en lo que termoformamos piecitos que se sequen. ¿De qué color los pies, chicas? Para ella, cafés, porque lleva botas. O negros también pueden ser. Para Elsa blancos, porque ella lleva zapatillas blancas. Y para la, pues, blancos, chicas. ¿Sales? ¿De qué número? Bolitas del doble cero. Para cada una de las piernitas. Por lo tanto, vamos a usar seis bolitas. Seis, seis, seis. Ahí están con sus manos, chicas. Vamos a dejarlas por aquí. Y vámonos con las bolitas. Bolitas, doble cero para todos, chicas. ¿Sale? Vamos a tomar seis. Se llama Alan Yael Ortega. ¿Es correcto, chiquitilla? Alan Yael Ortega. Sí, corazón, muchas gracias. Pati Muñoz. No, no es Gael, mi amor. Es Yael. Yael. Ahí está. Seis. A cada una le vamos a hacer un cortecito plano. Uno. Dos. Tres. Esto es nada más para poder pararlas y poderlas forrar, ¿eh? Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. Y traemos nuestro pegamento. Lo sacamos ya a él, así. Así exactamente, Pati. Muchas gracias. Así que vamos a forrar, chicas. Vamos a cortar cuadritos para cada una. Yo creo que las botitas de Ana, sí, de color negro para que sean de color de su corce. Muchas gracias, chiquitilla. Lupe Ruiz. Buenas noches, Lupe Ruiz. No te había visto por aquí, corazón. ¿Ya no se había visto antes? ¿Ya no se había visto antes? Ahí está. Vamos a poner gotita de silicón. Maribazal, saludos, mis saludos a ustedes, chicas. Gracias. Llegar y salgo a compartir. Gracias, corazón. Gracias, bienvenida. Ahí está mi bolita. Fomi al calor, chicas. Cerramos y ponemos por aquí, a más abajo de la mitad, chicas, una línea de silicón. Traemos nuestro fomi calentito. Estiramos muy bien y cubrimos, chicas. Y vamos a sobar para que baje y pegue, chicas. Ahí está. Buenas noches, Gina. ¿Cómo estás? Gina, apipihuasco. Apipilhuasco. Ahí está. Una más, chicas, y miren de la parte planita que cortamos. Para que quede ahí paradita y no se mueva. Es una micro gotita de silicón, chicas. Nada más para que no dejemos que se mueva la bolita. Porque es muy pequeña, chicas. Estiro y cubro. ¿Qué está haciendo, mis? Estamos haciendo tres personajes de Frozen, chicas, para armar la corona que se ve ahí atrás, chicas. Esa la hicimos al principio, nada más que se nos cortó el video y nos tuvimos que salir. Y vamos a forar cuatro más de color blanco. Chicas, me estoy asando. Ahí está. Estiro y cubro. Muy bien, gracias. Llegando y compartiendo. Gracias, chiquitilla. Ahí está la primera. Vámonos con la segunda. Fumia al calor. Y pegamento. Y pegamento. Y pegamento. Chicas, recuerden que si pagan durante la clase, les voy a dar esos moldes de esos seis proyectos utilitarios. ¿Cuáles son? El santa del portarrollo que se ve al fondo, la galleta panadera, el servilletero de santa que está aquí enfrente junto al número de watts, el duende que está colgadito por ahí. Nada más se le ve el trapo, pero ahorita les voy a enseñar todos para que vean cuáles son los seis proyectos de esta aula, chicas. Entonces, el día de hoy terminamos con estos proyectos y nos vamos a seguir mañana con la torre navideña, ¿sale? Estiro y cubro. Lupe Ruiz, gracias. Ahí vamos. Uno más. Y fumia al calor. Ahí está. Vamos a apagar esta plancha tantito. Y vamos a empezar, chicas, a cortar. Vamos a caer con nuestro cúter y vamos a cortar un poquito más arriba de la mitad con todo y el foamy para que nos quede perfectamente forradas así. Con todo y el foamy, chicas. Un poquito más arriba de la mitad. Ahí van dos. Y nos continuamos con las blancas. Hace rato me decía una persona que a veces me reclaman por no leer, pero que también a veces están de nervios viendo cómo estoy leyendo con el cúter en la mano o con la pistola y que sienten que me voy a quemar o me voy a cortar. Gracias, chicas, por sus preocupaciones también. Ahí está. Ya vamos a acabar, chicas. Ahí está. Les dije que nos íbamos a tardar un poquito más, pero no fue tanto el exceso. Vamos a tomar a Olaf y vamos a poner pegamento suficiente por aquí y sus dos pisitos. Uno. Y dos. Miren, por aquí hacemos un poquito de presión y nos esperamos. Hola, compartido. Gracias. Muchas gracias. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Miren. Ya nada más esperamos tantito. Estas si quieren se las pueden hacer naranjas. Pero yo no se las hice naranjas, chicas, porque no es un pingüino. ¿Sale? Entonces, para mí el color correcto es blanco, pero también los he visto con pies naranjas, chicas. Pero bueno, a mí me gusta así. Vamos a tomar a nuestra Anita y vamos a hacer lo mismo, chicas. A hacer lo mismo. Pero que color dijimos negro. Ya no supe si le hicieron sus lentes. Andaba perdida. Si me lo hicieron, mira. Ahí están. Ahí está, chicas. Vamos a hacer igual un poquito de presión por aquí. ¿Sale? Liliana López. Gracias, chicas, por preguntar. Y tenemos la Ana. Y por último, nos vamos con Elsa. Por aquí. Y por acá. Ahí están los pisitos para Elsa, chicas. Sí, gracias, corazón. Muchas gracias. Bueno, fíjense bien. Vamos a traernos a ella por aquí. Lo primero que yo voy a hacer, chicas, es que como acuérdense que de aquí está abierta mi corona. La voy a cerrar. ¿Y cómo lo voy a hacer con una tira de foamy, chicas? Vamos a cortar una tira de foamy un poquito gruesa. ¿Sale? Un poquitín gruesa. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner pegamento aquí. Por aquí. Y vamos a aterrizarla aquí en la mesa. Vamos a poner acá. Y vamos a ponerle como un remache. Para que cierre estas dos paredes de las... De la corona. ¿Sale? Ahí está. Dice hermoso todo. Es la número uno mismo. Muchas gracias, chicas. ¿Cuánto mide su corona? Veinte centímetros. Ahorita les digo. Es que no. Son veinticinco, creo. Veinticinco por veinticinco. Ahorita vemos. Ahí está. Y ahorita le cortamos los restos, chicas. De todas maneras voy a poner una línea de silicón entre... Entre pared y pared, chicas. Por aquí nos quedamos. Vamos a ver. Pues no, ni... Ni veinticinco ni veinte, chicas. Son treinta y cinco. Treinta y cinco centímetros de diámetro. Obviamente es de lado a lado. Así que ni veinticinco ni treinta. No le hagan caso a esta doña. ¿Listo? Vamos a colocar, chicas. Primero, yo creo que a él en medio. Así. Para que ellas las podamos plantar aquí. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven así? Porque yo creo que ellas... A los lados para que se vea parejito. ¿Les gusta? Bueno. Vamos a pararlas a ellas, chicas. Vamos. Yo voy a poner aquí mi corona derechita. Las voy a parar a ellas aquí. Para que cuando yo ponga a Olaf. Las detenga de ellas precisamente. Y no se caigan. No, yo creo que vamos a poner primero a Olaf. Fíjense bien. Vamos a poner suficiente aquí en sus piernas. Suficiente silicón. Pero no olviden, chicas. Armar sobre su mesa. Para que se quede derechito. ¿Sale? Dicen, pero no se va a sostener. Sí, porque por eso ahora las vamos a pegar a ellas aquí. ¿Sale? Ahí vamos. Vamos a esperar a que endurezca, chicas. Mientras voy a ir a buscar. Hace más que usted estaba yo buscando unos foamies. Y me encontré un triste foamie de este que parece madera, chicas. Me encontré este foamie madera y dije, este lo voy a usar hoy para un letrerito para nuestra corona. Bueno, ahorita van a ver, voy a usar un, un este, ay, se me olvida. Un troquel, chicas, pero yo sé que, que no todas tienen troquel. Entonces, aunque ustedes no tengan troquel, yo les voy a dejar una opción. Miren, aquí ponemos a ella. Pero, para que Olaf no se me vaya a ir para atrás, chicas, lo vamos a recargar con pegamento. La vamos a recargar a ella con pegamento para que ella lo sostenga a él y no se nos caiga. Ahí está ella. Y aquí la otra. Aquí ya perdió las manos, Olaf, sí. Pero, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Entonces, vamos a poner también. Yo le voy a pasar a ella las trenzas para acá, chicas. ¿Sale? Y ponemos también, miren, silicón aquí en su espalda. La acomodamos por aquí, chicas. Vamos a traer la mano de Olaf para adelante. Y ellas, miren, quedan agarraditas de la mano. Y ellas van a sostener a Olaf. Como ya te había dicho. Miren, aquí no hay problema porque ellas ya quedaron juntos y sin que uno esté guango. Y ellas están agarraditas de la mano. Vamos a dejarlas tantito, chicas, para que se sequen muy bien. Y vamos a pasar a hacer lo que les acabo de decir del letrero. Pero quiero que me digan cómo se ve esta corona, chicas. Voy a traer el troquel que les dije ahorita de Navidad. Y yo mañana les voy a imprimir un letrerito para que si no tienen troquel, con este letrero ustedes hagan su impresión. y se lo peguen en su letrero. ¿Sale? Y ese me llegó apenas, chicas. Ese de Feliz Navidad. Feliz Día del Papá. Vamos a ver. Ténganme paciencia. Feliz cumple. Feliz Día de la Mamá. Feliz, dice aquí. No. Feliz Happy Birthday. Ay, no, pues sí. Y felicidades, dice otro por aquí. Acá hay una de la araña. Acá hay una de Feliz Navidad. Tenemos, ese es que tenemos dos. Sí, chicas, tenemos dos, pero hay uno que se ve más padre que el otro. Déjenme ver cuál es. Era ese. Ahí están. Feliz Navidad. Y también, chicas, tenemos este troquel. Y traemos nuestra troqueladora. Y traemos nuestra troqueladora. ¿Sale? También los pinitos que ven ahí. Y acuérdense, chicas, les voy a enseñar unos troqueles que me llegaron el día de hoy. ¿Sale? ¿Dónde compró su troquel? Lo compro todo en AliExpress, chicas. Hoy en día estoy comprando en Temu. En Temu, miren, chicas. Y estos me llegaron hoy. Miren este de la calaca. Este es de Temu, chicas. Este de las campanas navideñas también es de Temu. Y este de estos copos que me llegaron hoy, chicas, también son de Temu. ¿Sale? Pero ahorita lo que vamos a hacer es cortar este de Feliz Navidad. Y yo creo que, díganme qué color me recomienden el negro. Azul fuerte. Para el letrerito, chicas. Para el letrerito. Vamos a ver. Porque ya tenemos mucho. Yo creo que el negro, chicas, eh. Aunque usted no lo... O blanco. Y lo pegamos sobre el negro, sí. Eso vamos a hacer. Vamos a cortarlo blanco. A ver qué pasa. Hermoso como todos los proyectos. Muchas gracias, chicas. Ahí está. Ponemos por aquí. Y ponemos nuestro letrero. Bueno, nuestro letrerito porque está bien bebé. Ahí está. Y vamos a troquelar. Se ve chula de bonita. Gracias, chicas. Ahí está. Miren esto. Vamos a quitarle los excesos para que vean cómo se forma lo de Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahí está. Lo vamos, como les dije, a pegar sobre el negro. Y ya de frente, chicas, ya vamos a poder apreciar. Ustedes lo van a ver al revés porque estamos con la selfie. Pero recuerden que ahorita terminamos la clase y les, este, y les mandamos videito o fotito real para que vean cómo se ve de frente. ¿Cuál es la imagen real de nuestro trabajo? Ahí está. Y vamos a cortar alrededor. Gracias, chicas. Gracias, señor. Gracias, señora presidenta. Hay un puente. Y ahí ya uno del puente. Miren, así es a lo que me refería. Miren, la cortamos en blanco, pero es para que luzca bien. ¿Cómo de quién? Ay, tú, ni que no jazcas mi ropa. Bueno, acá tenemos, chicas, este, que es un, este, un foamy tipo madera. Y este, chicas, es el que vamos a estar usando hoy para hacer un pequeño letrerito. Para que parezca un pedacito como sí, como tal, de madera disazul fuerte sobre negro, no, como crees. No va a lucir, corazón, como hace el fuerte sobre negro. Ahorita van a ver cómo esto cambia, chicas. Miren, así, háganlo así de este lado. Esto lo vamos a pegar sobre café oscuro, eh. Ahí está. Y tenemos por aquí el café que nos quedó de la trenza. Bueno, no está tan oscuro, es color canela. Y vamos a pegar aquí, para que tenga fondo y no se pierda nuestro letrero. No, no directo, que es lo que me gusta. Y refresco, aquí. Sí, estaba bien caliente. El ambiente, chicas, eh, no, no, no me tomen la malla. Ya las oí. Ya las oí. Comenten, chicas, a ver. ¿Dónde están sus comentarios? ¿Quién quiere los moldes para este proyecto, chicas? Y vamos a ponerle su letrerito de Feliz Navidad. Miren qué bonito se ve. ¿Sale? Y vamos a pegarlo aquí. Déjenme traigo otro fumito. Otro, otro fumito de silicón. Por acá, miren. Listo. Y este, chicas, lo vamos a pegar. Ustedes deciden si lo pegan aquí, porque es chiquito, o si lo pegan de un lado. Yo ya saben, aquí. Aquí me gusta, chicas. Ahí está. Es chiquito, pero porque mi letrero es chiquito, yo les voy a dejar algunos dos. Dos o uno o dos letreros, chicas, para que ustedes decidan cuál ponerle a su, este, corona, en caso de que no tengas troquen. Por último, chicas, vamos a cortar unos arbolitos. Acá los tenemos, miren, arbolitos. ¿Les parece si los cortamos verdes o blancos? Este silicón se ve bien bueno. Es marca Matis, corazón. Por si te interesa el dato, corazón, es marca Matis. ¿Sale? Y acá, chicas, tengo unos copos de nieve que llegaron hoy. Miren. Voy a cortar dos, chicas. Este me gusta. Bueno, también este me gusta. Vamos a zafarlo de aquí. Miren. Aquí voy a cortar dos. ¿De qué color opinan que los, los arbolitos, chicas? No creo que lo encuentren en España. Es que Temu vende a España, chicas. Y estos son de Temu, eh. Temu vende a España. De hecho, este, me lo recomendó mi amiguita Narvi, pero este, eh, creo que ha habido una alumna que me dice que es de España y, y lo, y le han llegado. Bueno, sí, yo creo que sí. Vamos a ver si cabe. Sí cabe, miren. Yo puse dos homies, ¿ya vieron? Para cortar de un, ahora sí que de un solo tajo. Raquel Romero dice por aquí. Vamos a ver. Ya casi acabamos. Gracias por la información de nada. Bajen esa aplicación, chicas. Al menos aquí en México, bueno, yo que vivo en Puebla, todo me ha llegado perfecto, eh. Pero miren, se movió. No lo cortó. No lo cortó, chicas. Eso quiere decir que nuestro, nuestro, este, ¿cómo se llama? Troque no tiene tanto filo. Vamos a probar cortando normal sobre un foamy blanco normal. Sale, gracias por la información. Ahora, vamos a ver, chicas, cuál es el problema con este troque. Ahí está. Porque todos me han cortado bien. Ya no, ya no leí, chicas, qué me dijeron del arbolito. Porque de hecho, ya con lo que tiene, ya está bien. Pero si le podemos poner unos arbolitos, ¿verdad? Miren. Entonces, quiere decir que no está cortando bien. Vamos a ver ahora si es la troqueladora. Vamos a traer la otra. ¿Dónde estás, troqueladora? Ya la viste. Porque sí puede ser la troqueladora, chicas. Sé que ya no esté apretando tanto. Vamos a probar. Y si no es plano, es el troquel. Y entonces ya no lo recomiendo. Eres bueno probarlo, ¿no? Pues miren. Aquí ustedes denme la respuesta. ¿Qué era? ¿Qué era, chicas? Ya se lo quiero poner aquí, miren. Voy a cortar otro igual. Bueno, ¿qué era? El troquel está bien, pero ¿cuál era la falla, chicas? ¿Cuál era? Cuéntenme. Cuéntenme, chicas. Vamos a pasar de ida y de regreso. La troqueladora, exacto. El problema era la troqueladora, chicas. Está troquelando ahorita mejor la rosa que la blanca, chicas. Porque, pues, esta ya tiene mucho uso. También puede ser que las placas ya se hayan adelgazado justamente de tanto corte y es momento de cambiar las placas. Entonces, miren, esto, chicas, va haciendo la diferencia con estos trabajos, miren. Ay, Dios. Por acá y por acá. Y pegamos de cada lado, chicas, un copito. Y esto le da otra presentación. Voy a cortar cuatro arbolitos, chicas. Cuatro arbolitos. Yo veo si se ven bien. Y si no se ven bien, simplemente no se los ponemos. ¿Sale? No, mi, solo pasa la doble vez. Ok, Pati. Vamos a cortar arbolito. Uno por acá. Yo pienso que si pone árbol quedará muy cargado. Vamos a ver, chicas. Lo cortamos. Vemos cómo se ve. Porque, de hecho, ya con todos los copos de nieve, yo creo que ya es suficiente, ¿sí o no? Bueno, pero vemos. Y si no, chicas, pues ya cada quien decide. Solo un arbolito de cada lado. Ay, y no le pusimos la serie, chicas. Miren, yo pensaba en esto. Miren cómo se ven los arbolitos al lado. No se ven mal, chicas, ¿eh? Porque se ven como parte del paisaje. La verdad, yo sí se los voy a poner, chicas. Sí le voy a poner cuatro. Pero ustedes deciden lo que hacen con la suya. ¿Sale, vale? Vamos a ver entonces si le podemos acomodar. ¿Quién quiere que le pongamos la serie? ¿Quién prefiere con serie? Sí se ve bonito, ¿verdad que sí? Guau, sí, dos de cada, no, chicas. Es que hay algo importante que a veces tenemos y a veces no, también a veces nuestro subconsciente nos traiciona, chicas. Que es el, ¿cómo se dice? El enfoque, o sea, depende del enfoque. Vemos, probamos. Pero yo creo que, yo creo que se le ven bien. Vamos a poner, vamos a poner, chicas. Uno por aquí, miren, aunque quedó arriba del, del, este, copo. Y otro más abajo para que no se vean los dos completamente parejos, chicas. Esto le da otra sensación de profundidad, miren. Miren qué bonito se le ven. Pero así, uno arriba y uno más abajo, chicas. Es el toquecito que hay que ir buscando poco a poco. Es una chulada, sí, chicas. La verdad sí quedó bien hermoso. Vamos a poner esta más arriba, ya saben. Este y el otro más enterradito, chicas. Ahí está. Miren, no les miento que bien quedan. Que bien quedan. Y bueno. ¿Qué me dijeran, chicas? Con luz o sin luz. Con luz o sin luz. Y es lo mismo. Vemos, si queda muy cargada, si se ve muy fea ya y le quitó vista. Se la quitamos. Se la quitamos. Pues, ¿qué pues? Vamos a, a desenrollar. Y vamos a contar cuántos foquitos trae esta serie. Porque yo la veo más cortita que las otras. Pero no lo sé. Vamos a ver. Creo que trae, chicas. Ahora sí que lo estoy haciendo como los sillitos, chicas. Aquí empezamos a prender. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, chicas, eh. Trae únicamente diez luces. Yo las compré en temo, chicas. Pero las que yo les he enseñado traen veinte, eh. Y esta solo trae diez. Entonces, se los digo para que ustedes chequen en la descripción. Cuando ustedes estén, este, haciendo sus compras, chicas, chequen en la descripción de sus, de sus productos. Yo creo que se los vamos a poner aquí entre los monitos, chicas. Porque diez luces no es nada. Diez luces no es nada, chicas. Es muy poquito. Y como este alambre es como flexible, chicas, pues sí lo pueden pasar por aquí entre los... Ahora sí que entre los monitos. ¿Qué es la serie? Claro, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Pues ahí está, chicas. Ya nada más es cuestión de que ustedes ya sea que se las quieran pegar. O sea, yo nada más les muestro. Yo nada más les muestro cómo se ven, miren. A ver, ¿qué opina el público? Acuérdense, chicas, eh. Vean la descripción porque esta solo trae diez. Si ustedes las van a comprar para sus torres, no les conviene con diez focos, eh. Me costaron ciento veinte con diez, diez, este, series, chicas. Pero nada más traen diez focos. Miren, para aprovechar los foquitos que trae hermosa, dice... A pegar un chocolateín. Sí. Se ve hermosa. Pues ahí está, chicas. Este fue nuestro último proyecto utilitario. Yo espero que les haya gustado. Nos tardamos mucho por las fallas técnicas. Te voy a tratar de comprar un micrófono para que me escuchen bien para el día de mañana. No lo sé, chicas. Si lo encuentro barato en el centro, adelante. ¿Sale? Sí se ve bonito, dice. Sí, mis, con series. Se ve muy bonito. El troquel de Feliz Navidad, eh, cupo en la troqueladora pequeña, sí. Y miren que esta es más pequeña que la rosa, eh. Y sí cupo, eh. Sí cupo. También, chicas, les puedo mandar impreso esto en otro color para que ustedes nada más recorten, eh. Si gustan, se los puedo mandar, claro que sí. Dice por aquí, sí, sí queda muy original. Sí, sí, no inventé. Pensé que serían muchos árboles, pero se ven geniales. Gracias, chiquitilla. Angélica, quedó hermoso. Liliana López, con luz. Sí, mis, está muy hermosa la corona. Gracias, chicas. Con luz, con luz, con luz. ¿Dónde compré la serie? En Temu, chicas. Ay, no. Se me antojó para la casa de mi hija. Que la disfrute mi nieta. Gracias, chicas. En Temu también las luces, sí, chicas. Pero acuérdense, las que yo compré anteriormente traían 20 luces. Y estas solo traen 10. O sea, me costaron 12 pesos cada serie porque compré 10 por 120. Me vendían las 10 nada más. Entonces, por eso les digo que se pongan listas. Porque a lo mejor ustedes quieren, este, quieren con más, este, con más luces, chicas. Y este no es el caso, ¿eh? Este no es el caso. Entonces, pues ya me voy, chicas. Ya me voy porque si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicas? Nos tenemos que parar temprano. Aunque usted no lo crea, tenemos cosas pendientes. Necesito comprar unas esferas que me hacen falta. No, 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 chicas. Ando con Toño. Por ahí, por ahí te dice. Ando con Toño. O sea, con todo. Ya le pegué por aquí atrás el interruptor. Bueno, se lo estoy pegando. Para que, este, se lo sepan poner, chicas. Y no, no les estorbe a la hora de colgarla en la pared. Bueno, tengo por ahí, chicas, algunas, este, ¿cómo se llama? Algunas argollas que compré precisamente para este tipo de proyectos. Miren. Ya se las había mostrado en el Duende. Y venden en Parisina paquetitos de 10. Paquetitos de 10, chicas. Me costaron 30 pesos los paquetitos de 10, de 10 argollas. Y lo pueden perfectamente usar para sus coronas. Miren. Un pedacito de fumi blanco. Una argolla. Cerramos por aquí. Ahí está. ¿Me vieron? Así. Y ya que esté bien pegadito, chicas, voltean su corona. Y aquí justo sobre la, la, este, el parchecito que pusimos, pues, pueden hacer esto, chicas, para que ustedes puedan pegar en su puerta su corona sin ningún problema, chicas. Yo sé que fue tardado. Espero que me disculpen, chicas. Y, pues, ahí está el proyecto de hoy, chicas. Nos vemos mañana con el tercer proyecto de la torre, chicas. Y, ya antes de irme, les muestro. Este, chicas, es el último proyecto. Pero también este proyecto les incluye este duende, que es un porzo atrapco. También les incluye, chicas, esta, que es una galletita. Les voy a levantar la cámara. Una galletita para el pan. ¿Sale? También les contiene, chicas, este. ¿Ya se alteró con algo? ¿Qué pasó aquí? Este que es el servilletero navideño, chicas, es la casita de Santa, mírenla. Este, este proyecto también viene aquí, chicas. Nuestro Santa portapapel. Ahí está. Y nuestra conejita utilitaria. Aquí, chicas, si ustedes no le quieren pegar el botecito, pueden ponerla en el baño y poner arriba el rollo del baño. O pueden ponerle algún trastecito o un cenicero o un botanero. Yo aquí le puse este y le pongo chocolates. Y es esta. Y yo digo conejita. Es esta renita, chicas. Es una rena, miren. Es una rena. No es una coneja. No me hagan caso. Pero miren este hermoso. Y grandote, chicas, eh. Entonces, la rena es uno. El Santa es otro. La galleta es otra. El servilletero es otro. Ahí van cuatro. Cinco con nuestro duende, chicas. Y seis con nuestra bonita corona de frosa, chicas. Yo con esta imagen las dejo. Espero que les interese, chicas. Las tienen todo el día de mañana para adquirir esta aula por última vez a precio de preventa, chicas. Ya después sería en cincuenta pesos cada uno de los moldes de cada uno de los proyectos. ¿Sale y vale? Precio, cien pesos, chiquitillas. Y recuerden que el precio va a estar estable todo el día de mañana. ¿Sale? Nos vemos mañana en la tarde, chicas, para la primera. Yo ya lo pagué. Si no les he mandado moldes o les debo moldes, avísenme, eh. Pero ahí está, chicas. Ahora sí, me retiro, chicas, porque el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero yo ya no quiero ir, chicas. Nos vemos mañanita. Espero sus mensajitos. Bye.